Hola Géminis, ¿qué tal? Espero que estéis maravillosamente bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Géminis un día más aquí a mi canal. En esta ocasión, como cada semana, para compartir las predicciones a través de los pozos del café y de esos mensajes que mis guías espirituales tienen para todos vosotros. Desde hoy lunes, día 23 de septiembre del 2019 y hasta el próximo domingo, día 29. Recordaros a su vez, Géminis, que como bien sabéis, son lecturas y predicciones generales, no son personales. Habrá muchos de vosotros que os aplicarán las predicciones y a otros que tal vez nada. Y como siempre digo, mis Géminis, cada uno de vosotros a los que os vayan aplicando las predicciones las vais adaptando a vuestra situación. Bueno, comenzamos con la lectura, mis Géminis. Bien, yo tengo que deciros que tenéis una taza bastante buena, con bastantes buenos augurios para esta semana. Semana en la cual vais a estar muy bendecidos, muy bendecidos, por vuestras propias protecciones espirituales y por el universo divino. Así me lo están indicando los augurios del café y así me lo confirman mis guías espirituales. Dicen que es una semana que vais a estar energéticamente muy, muy bien. Dicen, dicen, Géminis, que es una semana de comienzos, de arranques, de situaciones nuevas. Dicen que es una semana también de cambios. Cambios muy drásticos, cambios, algunos a lo mejor inesperados, otros esperados, mis amores. Pero de cualquier forma, ya sean esperados o inesperados, son cambios que vais a poder celebrar porque son cambios muy bien augurados, muy bien aspectados, muy positivos y sigo. Y muy triunfantes para vosotros, porque tenéis unos augurios, gran parte de mis Géminis, estupendos. Dicen aquí también a niveles de orientación preventiva, nunca diagnóstico, ya que yo no soy facultativo, es algo que siempre me gusta aclararlo. Esa orientación preventiva que mis guías os brindan, me están indicando que cuidéis a lo largo de la semana un grupo de mis Géminis, sobre todo los que padezcáis de algún problemilla de articulaciones, que cuidéis un poquito vuestras articulaciones. Tal vez sea lo mejor ya por el cambio de tiempo, de que ya entramos hoy en el otoño, no lo sé. Pero bueno, que cuidéis un poquito, prestéis atención a esas molestias de vuestras articulaciones, pero no es nada grave. Sobre todo marcan aquí mucho columna, me están marcando aquí mucho la columna, que la cuidéis un poquito, pues ya sabéis que no hagáis esfuerzos, cuidado con los cambios posturales, etcétera. Pero nada grave. Una semana muy, muy bien aspectada. Bueno, en el ámbito laboral, mis Géminis, aquí salen comunicaciones, noticias estupendas. Para los que esperáis ese puesto de trabajo, que no tenéis trabajo, va a haber noticias positivas de ofertas laborales para vosotros a lo largo de esta semana. Semana de lo que se refiere de cambio, solamente veo aquí, a ver, aquí sale una predicción para un grupo de Géminis, que sí que podéis tener un cambio. Sí que podéis tener un cambio, ya sea dentro de la misma empresa o ya sea a otro lugar distinto. Dicen que esto será pronto, dicen que de esto vais a tener noticias, así me lo están confirmando también mis guías espirituales y dicen que esto va a ser pronto. Para algunos casos, no para todos, esas personas que habéis optado por cambiaros a otro país, a lugar de trabajo de otro país. Hay un grupo minoritario para esta predicción, pero que sí que podréis llevarlo a cabo. Y los que hayáis optado, queréis cambiar de empresa o de lugar de trabajo, es una semana para un grupo de mis Géminis, también en este aspecto, bastante buena, bastante positiva. Pero también dicen mis guías Géminis que hay un grupo de vosotros que tal vez no solamente cambiéis de trabajo, ellos me dicen que también a lo mejor de actividad. No todos, algunos, pero una semana corazón es muy bien aspectada y muy bendecida también en el terreno del ámbito laboral, que lo sepáis. Para mis chicos y chicas que sois autónomos, que trabajáis por cuenta propia, una semana también con noticias buenas, una semana donde va a haber buen desenvolvimiento económico y mucho progreso para vuestra economía. A nivel sentimental, yo también veo una semana bastante buena, para los que ya tenéis una relación estable o estáis con una persona, se ven muy bien, os veo brillando muchísimo, se ven aquí augurios muy buenos en el amor. Los que tal vez estéis teniendo alguna duda o algún problemilla, en este caso, esto se arregla, esto se resuelve, me están indicando. Hay otro grupo de mis Géminis que tal vez estáis dudando de esa persona con quien estáis, que tal vez tenéis algunos miedos, pero me dicen que esta situación no va a llegar a más, que no os preocupéis, que esto va a seguir adelante, sobre todo lo que es a lo largo de toda esta semana. Para mis chicos y chicas que estáis solitos, si anheláis esa persona, aquí hay un grupo de vosotros que habéis podido conocer a alguien bastante interesante, que hay una atracción recíproca y que os sentís muy a gusto al lado de esa persona y yo veo que esto prosigue para adelante, corazones. Los que estéis solitos del todo, que no hayáis conocido a nadie, aquí me marcan los pozos principalmente tres personas, tres personas que vais a conocer nuevas, algunos las conoceréis esta semana y otros a lo mejor un poquito más adelante, porque las predicciones, como siempre digo, no podemos dar una fecha exacta, eso es así, corazones. Pero que os llegarán tres personas bastante interesantes, que sí que las podréis ir conociendo y en algunos casos de aquí puede salir una bonita relación, eso llegará, eso pasará. A nivel finanzas, a ver, aquí hay dos partes, aquí me están marcando dos predicciones distintas, corazones. Hay un grupo de mis géminis que vais a tener una semana muy bien aspectada, lo que es en las finanzas, muy bien aspectada, con progreso en vuestra economía, etc. Pero tengo que decir que hay otro grupo, mis amores, que aquí lo estáis pasando muy mal, o bien porque lleváis tiempo sin trabajo, o bien que por vuestra economía, que por lo que quiera que se ha podido pegar un bajón, ¿vale? Porque aquí, en concreto este grupo, parece que la situación ha tenido que ver, estáis dando muchas vueltas a vuestra cabeza, por algo que a nivel finanzas para vosotros ha supuesto un engaño, supuestamente, o algo que os tienen ahí parado, algo que os corresponde y os lo tienen retenido. En otros casos ha podido ser por el fallecimiento, me dicen aquí, de un ser querido. Y ahí hay alguna situación como que, cuidadito, ¿no? Porque, a ver, a los que os aplique esto, aquí sí que puede haber una situación, supuestamente, de engaño, de trampeo, o de que nos quieran dar del todo, la totalidad, ¿no? De lo que os corresponda, etc. Entonces, para los que os aplique esto, pues ya sabéis, lo bueno es ver las cosas, ¿vale? Con la evidencia y con las mancias, y así poder, ya vamos, sobreavisados, ¿no? Y poder ir con muchísimo más cuidado y poder evitar situaciones que, a veces, pues, gran parte de ellas son evitables cuando podemos verlas con antelación. Bien, aquí hay otra predicción para otro grupo de mis géminis que vais a tener también noticias muy pronto de un puesto de trabajo que parece que ya venís vosotros, ¿no? Caminando atrás de este puesto de trabajo, y estos lo van a ofrecer a los que os aplique esta predicción. Dicen aquí también los pozos del café, que habéis podido tener un juicio hace poco, o lo vais a tener inminentemente. Un grupo de mis géminis, uno no, me marcan aquí, dos, dos juicios. Esto parece que tiene que ver con una situación de un inmueble, corazones. Entonces, porque yo veo aquí una casa, casa o local, es un inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una situación que, desde luego, lo que sí tengo que deciros es que sale para gran parte de vosotros, de los que os aplique esta historia, sale a vuestro favor, sale triunfante, ¿vale? Luego aquí también hay para otro grupo que retorna una persona, en este caso me lo pintan hombre, piel clara, cabello claro, y los ojos tampoco los tiene oscuros, de 45 años para arriba, me dicen mis guías. Y esta persona, bueno, a día de hoy está distanciada de vosotros, parece que vais a tener noticias. Pero simplemente noticias, mis amores, no veo que realmente esta persona venga ofreciendo algo estable. Bien, otra predicción aquí para otro grupo de mis Géminis. Con total firmeza me indican los pozos que llega la entrada, la llegada de un dinero. Bien, la entrada de un dinero, una cantidad importante. Puede ser de una herencia, puede ser de un préstamo, puede ser de un crédito, de lo que quiera que sea, pero esto llega, va a haber noticias muy buenas, con muy bien, muy buen augurio, y con firmeza cogeréis pronto este dinero. Bueno, yo os marco, me dicen mis guías, un mes como mucho, pero tal vez pueda ser antes. Yo aquí estoy viendo una cara, corazones, y os la muestro para que vosotros también la veáis. Es un hombre, ¿lo veis? Aquí hay un hombre para un grupo de mis Géminis que tenéis que tener mucho cuidado con este hombre. Mucho cuidado, porque dicen mis guías, y así veo todo lo que lo rodea en los pozos del café. Os lo pongo ahí bien para que lo observéis bien, luego veis el vídeo las veces que queráis. Un hombre frío, calculador, un hombre serio, un hombre de carácter, cuidado. A ver, puede perjudicaros, es una persona engañosa y tramposa, supuestamente. Cuidado en todo lo que concierne a tema de dinero, cuidado en todo lo que concierne, dicen mis guías a la hora de firmar documentos. Porque aquí hay un hombre totalmente frío, y calculador, y engañoso, que está acostumbrado, va haciendo esto por la vida, ya lo ha hecho con más gente, Entonces, mis amores, cuidadito. Es hombre, ¿veis? De rasgos, de facciones duras, y que bueno, impresiona, impone un poco. Así que cuidadito. Dicen aquí también para otro grupo, que una persona a nivel sentimental que se distanció de vosotros, persona de 40 años para atrás, persona de piel canela, cabello oscuro y ojos oscuros, os viene una alegría, porque esa persona es como que ha recapacitado, y esa persona puede que retorne de nuevo a vuestras vidas, causándoos bastante alegría y bastante satisfacción, porque esa persona en el fondo, dicen a los que os aplique esta predicción, no habéis olvidado del todo a esa persona, corazones. Noticias también para otro grupo de mis Géminis, que tiene que ver ahí una mujer y unos papeles enredosos, situaciones contrariadas que habéis tenido a causa de esta mujer, y de aquí va a haber noticias, pero en este momento no me marcan que sea una noticia totalmente favorable, quiero decir, por esta situación, los que os aplique, vais a tener que seguir luchando y peleando, mis amores. Aquí hay un viaje a sitio de agua, a sitio de mar, que tenéis tal vez proyectado, que de momento lo habéis tenido que dejar ahí un poquito pausado en la espera, pero que un poquito más adelante, dicen que podréis, entre otoño e invierno, podréis llevar a cabo este viaje, corazones. Algunos de vosotros vais a hacer este viaje para visitar alguna amistad, o vive una amistad en ese lugar donde vais, y otros, situación de familia. Hasta aquí la lectura del café, mis amores, no os retiréis, porque ahora vamos con la lectura de estas maravillosas cartas gitanas para ver qué es lo que os viene en el amor en esta semana, tanto a los que ya tenéis una relación, como a los que no tenéis a nadie. Primeramente vamos a... A ver, la cámara... Primeramente, mis amores, vamos a comenzar con las personas de mis Géminis, Sol, Luna, Venus o Ascendente, que estáis ya con una persona. Para Géminis, Géminis, Sol, Luna, Venus o Ascendente que les viene en el amor a lo largo de esta semana. Personas que ya están con alguien, que ya tienen una relación, o que están saliendo con alguien, que les viene en el amor. Vamos a sacar para tres grupos. Bien, ¿qué les viene en el amor? A ver, esto es para todas las personas que estáis con alguien, ya estáis casados, ya tengáis un amante, ya sea una amistad con derecho, entra todo. Entonces, cada uno adaptáis la predicción y lo voy a sacar para tres grupos. Pero yo tengo que deciros algo, Géminis, aquí hay un grupo de vosotros que tal vez estáis con una persona, pero que os estáis viendo, os podéis ver envueltos, perdón, o envueltas en un triángulo amoroso. ¿Por qué? Porque aquí estáis con alguien que esta persona tiene matrimonio, esta persona está casado o casada. Y probablemente no sepáis nada, los que no hayáis tenido ya esta noticia que no os va a gustar absolutamente nada, la vais a tener. Esta noticia es agradable de que esta persona está con alguien o tiene una relación estable, o está casado o casado, o la vais a tener. Y esta noticia viene proporcionada por una mujer. Así que, mis amores, los que tengáis este caso, cuidadín. Cuidadín porque os podéis ver metidos, pero lo que pasa es que gran parte de vosotros, los que os aplique esta predicción, no sabéis de esta historia. O os habéis enterado hace poco o os vais a enterar. ¿Vale? estabilidad muy buena para este otro grupo de mis Géminis, de los que ya estáis con una persona, ya sea el nivel que sea. Vamos a sacar para otro grupo. Aquí hay un viaje que tenéis proyectado que si no estáis ahora haciendo ese viaje lo vais a hacer pronto con vuestra pareja, con vuestro ser amado. Aquí hay otro grupo de mis Géminis que si no lo remediáis, aquí podría haber pensamientos y se podría hablar de un corte total y definitivo con la carta de los jueces, con la carta del ataúd. ¿Vale? Entonces, si no tratáis de remediarlo, corazones, esto se pudiera llevar a cabo con el paso del tiempo, pero es algo que ya se pudiera estar proyectando. Aquí otro grupo, como que tenéis pensado de hacer un viaje y de momento no habéis podido hacerlo con vuestra persona amada y hay otro grupo que tal vez o vosotros o vuestra persona amada se tiene que desplazar a lo mejor por motivos laborales a otra ciudad o a otro país y eso os va a preocupar bastante. Pero bueno, sigue habiendo amor, que es lo importante. Aquí hay otro grupo, corazones, que no se dicen todas las verdades o bien vosotros o bien vuestro ser amado y eso convendría que os sincerarais para evitar situaciones de encierros y de malos entendidos. ¿Vale? y para otro grupo estabilidad buenísima a lo largo de toda la semana. Ahora vamos a limpiar cartas y vamos a preguntar para mis chicos y chicas Géminis que estáis solitos o solitas para Géminis son luna Venus o ascendente Géminis son luna Venus o ascendente Géminis Géminis que les viene de nuevo en el amor a lo largo de esta semana que les viene Tienes que tener cuidado con una persona que os puede venir aquí tenéis la carta de la falsa persona una persona que os puede venir con mucha palabrita pero realmente no dice no dice verdades cuidado con esta persona porque os puede hacer falsos halagos cuidado con esta persona es una persona que lo podéis conocer en el trayecto de un viaje o recién llegada esta persona de viaje ¿Vale? puede ser hombre puede ser mujer a cada uno o llega a mis amores una persona o militar o de uniforme cuerpo de autoridad que os viene proponiendo con el paso del tiempo una convivencia y buena buena estabilidad corte que habéis tenido nos dice el ataúd porque habéis tenido una situación ahí de mucho encierro donde ahora solamente os estáis ocupando de vuestro trabajo de vuestras labores y no pensáis en nada más pero aquí conoceréis algunos de vosotros ya habéis podido conocer a una persona donde está habiendo muy buena fluidez económica por parte perdón perdón muy buena fluidez en la comunicación disculparme en la comunicación persona que os brinda grandes honores persona que os ve como a un rey o como a una reina si sois chicas esa persona está muy bien posicionada laboral y económicamente si no lo habéis conocido este grupo lo vais a conocer aquí salís algunos de vosotros corazones míos con la carta del desespero y la carta de la expectación esperando esperando algunos o algunas a ver si se comunica esa persona que todavía no habéis conseguido olvidar con vosotros aquí llega la carta del regalo algunos podéis tener bueno la sorpresa sin un regalo físico de tener alguna noticia de esa persona y desde luego sería noticia favorable porque en este caso esa persona como que se ha podido pensar mejor la situación y aquí otros vais a conocer a una persona también que va a haber un flechazo mutuo y una persona que desde el momento que os conozca no va a poder quitaros de su pensamiento y para otro grupo bueno este grupo en concreto más que que desear que os salga por la vía rápida y urgente una persona en el amor estáis francamente nos dice esta carta preocupados o preocupadas por situaciones económicas pero aquí nos dicen que la buena economía que habéis tenido anteriormente aunque ahora haya caído un poco en decadencia la carta de la diosa de la fortuna nos dice que volvéis a estabilizaros económicamente yo sé que estamos mirando el amor pero a veces utilizamos las mancias y las cartas que tienen toda su magia aunque estemos preguntando por otras situaciones mis amores nos hablan también de situaciones que las personas necesitáis saber y no hay que rechazar los mensajes de lo que nos estén indicando aquí sale también aquí llega un hombre más bien de edad madura de 40 años para arriba alguien que tiene una casa muy bonita una casa propia muy bonita que tal vez haya estado y siga estado todavía ocupada está ocupado este hombre cuidando de un familiar que está en cama de un familiar enfermo pero con la carta del camino de la luz esta persona para un grupo de vosotros llega a vuestras vidas corazones y os viene proporcionando puede ser que esta persona este hombre pueda tener carrera de letras carrera de leyes o algo así y os viene brindando una estabilidad esta persona corazones míos hasta aquí con las predicciones de esta semana si os ha gustado mi vídeo Géminis yo os invito a que me regaléis un like un me gusta y también a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico y via whatsapp con ello vais a hacer que mi canal pueda seguir en pie y adelante y no solamente me vais a ayudar a mí sino que os vais a ayudar a vosotros mismos compartiendo y regalándome un me gusta porque eso hará que Maribel pueda seguir semana tras semana brindándoos las predicciones subiendo interactivos subiendo rituales que sabéis que os vienen maravillosamente bien y subiendo y haciéndoos esos directos que sé que os encantan activar campanita muy importante para que os sigan llegando todos los vídeos que yo siga subiendo y nada muchísimas gracias por vuestros likes por vuestras visualizaciones mis Géminis yo os deseo una semana maravillosa llena de luz y de muchas bendiciones y os mando un enorme abrazo de luz chao